Armas y Militaria, el canal de Balística de la República Argentina. Bueno, a raíz de un vídeo que hice la vez pasada sobre dos cuestiones específicas, dos casos puntuales, que era el de las habilitaciones para Casa Mayor en la provincia de Santa Cruz, en el extremo sur argentino, patagónico, y en la otra punta, en el noreste de la provincia de Misiones, hubo un montón de réplicas y devoluciones con explicaciones y cosas y yo tengo que explicar el porqué de las cosas. Y puntualmente uno de los temas que más angustiaba era por qué no al 2.23, por qué no a las escopetas calibre 16, y fundamentaban todas las propiedades balísticas correctamente fundamentadas, pero no prestaban atención cuando yo dije que era una normativa para dos provincias con dos problemáticas en particular. Y cuando uno tiene en cuenta una normativa, no tiene específicamente en cuenta solamente las cuestiones balísticas, sino tiene en cuenta un contexto general. Había gente que me dice, pero no nombraste el 2.70. Bueno, tampoco nombré, no sé, el 7x57 Mouser Español. Y sí, por supuesto que se podrían usar. No tengo que hacer una, nombrar todos y cada uno de los calibres. Yo dije que por debajo de los 6 milímetros nada, y algunos que no iban. Y me dijeron de todo. Bueno, vamos a explicar. Primero y principal, ¿qué pasa con el 2.23 y la Casa Mayor en la Argentina? El decreto 666 barra 97, en su anexo 1, artículo 35, prohíbe específicamente el uso del 2.23 para Casa Mayor. Decreto Nacional 666 barra 97, reitero, ¿no? Bueno, anexo 1, artículo 35, prohíbe en todos los lugares que sean de jurisdicción nacional el uso del 2.23 para Casa Mayor. Eso ya de por sí es una complicación. Ustedes me dirán, bueno, pero esto es para la provincia de Misiones y es para la provincia de Santa Cruz, puntualmente en territorios provinciales, no en zonas nacionales. Sí, pero ¿qué es lo que pasa con el 2.23? El 2.23, si bien es un calibre que podría utilizarse en algunas circunstancias, por ejemplo para el guanaco, podría ser, el problema que tiene es que los tiros tienen que ser perfectos, tienen que ser tiros impecables. Si el tiro no es impecable, el animal se va herido. Si el animal se va herido, le da el argumento a los anti-Casa y en 15 días, 30 días, tienen derogada la normativa. ¿Se comprende? Cuando yo armé esta explicación, lo hice pensándolo desde un punto de vista normativo, no desde un punto de vista de la discusión de qué sirve y qué no sirve. Y acá vamos de vuelta con el cartucho 16. Este que ven acá es un cartucho 16-70 moderno de escopeta. Esto obviamente, ¿no? Y esto que ven acá es una escopeta belga, calibre 16-65 para polvora negra. Miren el juego que tiene la báscula. Miren lo que es esto. Bueno, yo les comento. Esta escopeta estaba en uso en zona rural y la disparaban con esto. Ustedes me dirán, ¿qué locura? Bueno, sí, es una locura. ¿Qué hice yo? Me la regalaron y entonces le barrené los... Ahora les voy a mostrar lo que hice. Le barrené los cañones sin tocarle la parte donde tiene los cuños, que son lindos, me dan lástima. Acá tiene la torre de Lieja. Esta es para polvora negra, pero lo usaban con cartuchos modernos. Lo rosqué y le puse dos pernos soldados y quedó permanentemente inutilizada. ¿Por qué hice eso? Porque es lo más seguro que se puede hacer con estas armas. Porque con este juego de báscula y con cañones de alambre. Esto se denomina cañón de alambre. Voy a hacer un video específicamente sobre eso. Son cañones que no son forjados. Son cañones que se hacían enroscando alambre. Alambre, una tirita de acero sobre un macho que era como un positivo. Y después se hacía soldadura por forja con boro y masa y se obtenían los cañones. Bueno, eso no resiste altas presiones, pero es una temeridad. ¿Y qué es encima lo que hacen para hacer casa mayor con estas escopetas? Que me cansé de verlo, sobre todo en la zona de Entre Ríos. Le meten una plomada de pesca, desarman un cartucho común, con perdigones, sacan los perdigones. Le meten una plomada de pesca, la que es redondita, que tiene para poner el coso. Le dan un mazazo ahí, le cierran eso, le meten la plomada y lo sellan con cera. Hacen esa barbaridad. Por supuesto, los paisanos te dicen, pero esto funciona. Funciona, funciona hasta que explota y cuando explota pierden los dedos. Y me cansé de ver gente que perdió los dedos, gente que ha tenido esquirlas en la cara, tipos que han quedado con el tipo que estaban al lado del que estaba cazando y quedaron con los cachetes llenos de pedazos de madera y fierro, por eso. Entonces, cuando uno hace este tipo de normativas o planifica este tipo de normativas para provincias que son reacias a la actividad cinegética, como es el caso de Misiones, fundamentalmente, y en menor medida de Santa Cruz, uno tiene que pensar en estas cosas. Si uno autoriza las escopetas calibre 16, se va a llenar de estas escopetas, que está lleno, y lo que vas a tener al poco tiempo es una previsión para que se realice la casa a raíz del día que se le arrancó los ojos y la mano a la familia que fueron no se a hacer qué cosa. Con el 223 va a pasar lo mismo. Y lo mismo va a pasar cuando habilitan armas de PCP o gas comprimido. Porque todos me dicen, bueno, sí, pero hay algunas que son maravillosas, sí, pero te van a ir a cazar con el shark. Y lo único que van a lograr es dejar un montón de animales heridos saliendo, corriendo con la patita para arriba. ¿Viste cuando corren haciendo así con la patita? Bueno, porque es lo único que van a lograr. ¿Por qué es la realidad? Porque yo hace muchísimos años que estoy en esto, y no te digo que me las conozco todas, porque cuando uno dice que se las conoce todas, es el día que ya se tiene que jubilar, porque ahí es cuando en realidad uno tiene que saber que no se las conoce todas, que al sumo conoce algunas. Pero bueno, después de tantos años de andando con este tema, algunas me conozco. Ya la de la escopeta la vi 100 veces, la del aire comprimido la vi. No, no, vamos a ir con el aire comprimido, no sé qué. Después terminan yendo a cazar con un Hudson comprado por un mercado libre. ¿Entendés? Entonces, pasa eso. Entonces, como pasa eso, después te dicen, no, pero yo caso con 20... Y después cuando carneas al animal te encontrás que tiene 4 o 5 tiros de 22 en el lomo. Porque yo lo he visto. ¿Entendés? Me he cansado de escuchar historias de jabalíes que cuando los cuereaban y cuando los depostaban les sacaban los tiros de 22, tiros de 32 de revólver. Me cansé de esas historias. Si te lo he visto personalmente, me cansé de escuchar paisanos contando cómo cazan con carabinas calibre 22. De hecho, conté la anécdota de los carpinchos. Le tiraba, le fallé. Le fallé, le tiró como a 10. Hirió 10 para cazar uno. O sea, se llevó uno y mató 10. Entonces, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, si ustedes no quieren que la caza se termine prohibiendo, porque hay serias intenciones hasta de prohibirla, entonces traten y comprendan que cuando yo hablo de una normativa, hablo pensando en eso. Hablo pensando en el tarambana que va a ir a querer cazar con la 16 cañón de alambre, con la plomada, y le va a volar la mano, y le va a dar argumentos a los anti caza. Ando pensando en los que van a ir a cazar con 223, y le va a tirar a cualquier cosa con el 223, y se le va a ir el bicho herido, después le van a enfocar todo a gusanado, los anti caza, y se va a prohibir la caza. En eso pienso yo. Entonces, no es necesario que se enojen conmigo. Balísticamente podemos discutir toda la tarde, pero las armas están insertas en un contexto. Se comprende a lo que yo voy, entonces como están insertas en un contexto, quedan pegadas al contexto. No importa si es verdad o mentira, quedan pegadas. La Lugar, por ejemplo, quedó pegada a los nazis, cuando ni siquiera era pistola reglamentaria, porque era la Valtep 38. Pero en el imaginario colectivo, y en las películas de Hollywood, siempre el nazi de turno usaba una Lugar. ¿Se entiende a lo que yo voy? No importa si es verdad o es mentira. Ya para la gente es así. Listo. Hasta ahí es así. Entonces, el problema que vamos a tener, si no nos fijamos en estos detalles, es que van a empezar a jorobar. Y van a jorobar con razón, porque vamos a empezar a tener problemas. Entonces, cuando yo digo, escopeta solamente, calibre 12, es porque me aseguro que no voy a tener estos fierros viejos que tienen más de 100 años, que todavía estaban funcionando, y que por ahí le arrancan la mano a alguien. Cuando ponen revólveres calibre de 38 y no especifican, no va a faltar el tarado que va con un revólver de 38 corto. Lo único que puedes lograr es sacarle un ojo al bicho, porque esta cosa no va a lograrlo. Sí, le va a dejar herido. ¿Se entiende? Entonces te dicen, no, pero yo hago una recarga. Sí, pero el tipo que hace una recarga, que es un profesional, se lleva otra arma. No se lleva. Que se va a llevar el 38 corto, es el paisano, el tipo que vive ahí, que tiene un revólver de 38 corto con las balas todas verdes de humedad, y va a llevar eso. Esa es la realidad. ¿Se entiende a dónde yo voy? Entonces, cuando yo hago el contexto del video, entiendan el contexto del video. Cuando yo estoy explicando, y estoy diciendo, que para las provincias estas, que son reacias a la actividad cinegética, entonces yo recomiendo, no, pero el 223, pero no nombraste el 270. Bueno, sí, pero si dije arriba de 6 milímetros, el 270 obviamente que está incluido. Que yo sepa, el 270 es bastante más que 6 milímetros. Es como un milímetro más, de hecho. Así que no tendría problema. ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, por favor, interpreten cuando yo hablo, que no todo es una cuestión balística. Hay un montón de cuestiones que hacen a la balística y a la normativa. En la normativa, vos tenés que interpretar, no solamente las cuestiones balísticas, sino también, ¿quién la va a aplicar? Aparte, ya les dije, hay un decreto nacional, el 666 barra 97, obviamente del año 97, que puntualmente prohíbe el 223. Entonces es para tener un conflicto de jurisdicciones. Y como yo ya sé, y en esas provincias hay parques nacionales, y qué sé yo qué, para evitar tener el conflicto de jurisdicciones, saquemos el 223. Entonces, después podrán explicar que cazan pterodáctilos con 223, dos tiranosaurios rex, los mataron con un solo tiro de 223. Está perfecto. Yo les creo, está bárbaro, no les voy a cuestionar nada. Simplemente estamos hablando de una normativa, y la normativa tiene que evaluar muchas cosas más que simplemente un mero aspecto balístico. Se comprende. Bueno, hablando de hablar sobre cosas que uno sabe o no sabe, o piensa o no piensa, muchos me preguntan, ¿qué opino yo sobre la compra de los aviones F-16? Si son nuevos, si son viejos, si están bien, si están mal. A ver, lo voy a aclarar. Yo puedo tener una opinión personal sobre la compra de los aviones F-16, pero solamente va a tener el valor de una mera opinión personal, como la puede tener cualquiera sobre cualquier cosa. Yo puedo opinar sobre Messi, o puedo opinar sobre, no sé, el último producto de Ferrari. Pero yo no soy un experto en fútbol, no soy un experto en autos deportivos, y no soy un experto en aviones de combate. Independientemente de que sean nuevos o viejos, no soy un experto. O sea, puedo opinar sobre la general. Usted me dice, ¿le parece lógico comprar biplanos de la Primera Guerra Mundial? Bueno, claramente que no. Pero yo no estoy en condiciones técnicas de opinar en un canal técnico sobre una cosa de esta naturaleza. si no voy a estar cayendo en algo que yo critiqué. Por ejemplo, cuando la vez pasada un youtuber que yo no sigo hacía opiniones técnicas de balística sobre el fan que absolutamente errada se notaba que de balística no sabía nada y opinaba al respecto y quedó mal. O sea, quedó poco serio. Bueno, es lo mismo. Yo no me voy a poner a opinar sobre las técnicas que usaba Favaloro para operar. Más allá de lo normal. Ah, Favaloro, un moral cirujano. No puedo opinar más que eso porque no lo sé. Se comprende lo aclaro porque mucha gente me pregunta de los F-16. Yo hablo de balística de armas portátiles. Puedo hablar un poquito de armas de artillería, de piezas de artillería porque los principios balísticos son los mismos. Pero no me voy a poner a hablar sobre el F-16 si es una buena compra o no una buena compra para el país. No lo sé. No sé por qué no. Sí puedo hablar del proyecto FAMCA porque lo conozco especialmente. aparte estamos hablando de un fusil. Pero una cosa es hablar sobre un fusil cuando uno a veces se especializó en balística de armas portátiles y otra cosa es hablar de aviones de combate cuando ni siquiera soy piloto ni nada más allá que mirar algún libro mantenerme informado en alguna cosa por el estilo. Se comprende a dónde voy y quiero que lo entiendan porque hay veces que me preguntan sobre cosas yo puedo opinar no sé sobre algo específico me dicen qué sé yo qué opina del cañón que tiene el F-16 bueno puedo dar una opinión por ahí sobre eso porque me es más próximo pero por ahí no hablar del radar o de la aviónica o de cuántas gerras existen qué sé yo no tengo la menor idea porque no es mi no es mi rubro y si lo hago estaría haciendo lo que yo tanto critico es como los periodistas este yo los veo opinan hay una explotó una garrafa en Bangladesh opinan cómo hay que hacer el rescate de todo lo que hicieron los bomberos está mal ellos lo hubieran hecho distinto un tiroteo en la Ferrer ellos saben cómo se soluciona el tiroteo pasa no sé qué cosa en tal ellos ya explican cómo se solucionan todo los periodistas tienen explicación para todo están todo el día metidos en un canal pero ellos saben hacer todo hay un allanamiento en Villogete y ellos dicen no esto está mal porque se tendría que haber hecho no saben ni nada pero no importa ellos opinan sobre todo bueno yo trato de no hacer eso porque si no me me transformo en uno de esos periodistas de telenoche o algún de diario no sé alguno de esos canales de esos programas de televisión o de crónica que opinan sobre todo así que bueno si les gustó el video denle un like sigan el canal ya tenemos más de 38.000 seguidores les recuerdo que hice un video específico porque se suspendió la expo armas a raíz de la situación económica por la que atraviesa el país y volvemos a lo mismo si les gustó el video denle un like suscríbanse al canal recomienden el canal y comprendan que cuando yo hable específicamente del tema de la casa en la provincia de Santa Cruz y la provincia de Misiones lo hice porque es un contexto específico es un contexto adverso no es La Pampa no es Entre Ríos no es provincia de Buenos Aires son provincias que son extremadamente complejas en este tema entonces cualquier error cualquier falencia cualquier problema lo único que va a terminar generando es una prohibición entonces habilitar la escopeta calibre 16 donde una de estas explote que van a explotar chau es la excusa para prohibir habilitar el 223 donde se escape un bicho herido se va a prohibir se comprenda lo que voy yo véanlo por ese lado yo lo expliqué en el otro video pero hay gente que no entiende que se obsesiona y dice no pero por qué dice que es malo si el 16 yo tengo una escopeta calibre 16 cero kilómetros que me compré que bueno si claro estas basuras que el 90% de lo que hay en calibre 16 que te la recargan con estos cartuchos con un pedazo de plomada vuelan por el aire y yo he visto hasta que le han puesto yo les cuento las cosas que yo he visto cazaba en un pedazo un cacho de bulón lo cortaban con la sierra y se lo ponían ahí o sea imagínense eso pasando por adentro del cañón las cosas que uno ha visto en todos estos años uno las cuenta algún día tendría que hacer un video como de 15 horas para contar las barbaridades que he visto revuelveres suizos ordenanza suizo 7,5 con cartucho de 32 encintado cualquier cosa he visto las cosas más increíbles que se puedan llegar a imaginar entonces cuando uno ya vio todas esas cosas algunas son graciosas otras son tristes pero otras son peligrosas entonces hay que tener un cuidado bárbaro bueno si les gustó el video denle un like suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima